... ...hoy en esta Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid... ...hemos celebrado la final de la Liga Iberdrola de Esgrima Femenina. Es un placer poder tener a estas deportistas en su casa, en el Ayuntamiento de Madrid... ...porque uno de los objetivos principales que tenemos desde el área de Liga de Deporte... ...es seguir fomentando y visibilizando el deporte femenino... ...y qué mejor marco que poder albergar esta competición aquí, en su casa, en el Ayuntamiento de Madrid. ¡Gracias por ver el video!